Gózatelo, así como vienes, yo creo que, o lo que hayas podido ver, pero yo creo que sí, disfrutarte de esto. De pronto cuando uno apenas llega, porque es muy diferente llegar tú, encontrarte allá a unos habitantes, llegar tú como a una casa, pero sí, disfruta, pero yo creo que aquí es disfruta. Un sueño, se adaptas a todo. ¿Quién es un sueño? Un sueño, sí. Ah, wow, madre mía, qué chiva. ¿Pare uno fan de una serie o algo y está allá por allá? Es muy raro. No, y lo que te falta, por lo grande. Porque esta es la puerta para lo que vas a lograr. Esto no es un sueño chiquito, lo que viene, por algo estás acá, este es el impulso a la mayúscula, lo que viene para vos. Amén. Y si lo habías soñado, si siempre lo habías soñado, independientemente de estar, uy, no sé, una actora, una actriz que había visto por ahí alguna vez, y estás hoy en la casa, los famosos, eso es una gran virtud y bendición para tu familia, la gente que te rodea, la gente que te conoce. Estás vibrando en la misma frecuencia. Qué bonito, bacano. Papi, felicitaciones, mi niño, de verdad, de corazón. Déjame darte un abrazo y bienvenido a esta casa de los famosos. El cero que les muy bien, yo soy el parchao. Sí, parchao. Tú no te preocupes por parchao. Divino, divino. ¿Cómo te va con la cocina? Sé tú, papi, gózatelo. No sé cocinar, pues yo puedo ayudar en lo que ustedes me enseñan. Papi, ahí aprende. ¿Comes de todo? Ahí aprende por instinto. Lo único que no come champiñones. Ah, bueno. ¿No comes champiñones? Pero es carnívoro, o sea... Sí, de resto, lo que sea. Ah, ok, listo, papá. No, ch***, no te le duro. ¿Y el corazón? ¿Cómo entraste con el corazón? Ahí voy, pero pues estoy soltero. Sí, bien. Pero hay alguien ahí. No, mira que no. Pues si no dejé a alguien, pues entonces como que... ¿Se charlaste con alguien? Sí, estábamos, pero no, al final no funcionó. Tienes tranquilito. Y tu qué, mi mafe. ¿Y ustedes por qué se conocen? ¿De dónde? ¿En redes? Nos íbamos primero en redes y luego nos vimos en un evento, compartimos. Es que es Medellín, mi amor. ¿Me llaman? Me llaman. ¿Pero tú eres paisa, Medellín? Sí, Medellín. Ah, qué ch***, Medellín es una b***. Sí, Medellín. Bueno. Qué... Bacano. Yo creo que hoy no voy a dormir de la de arriba. No. No, no, no. Es normal, o sea, si llegamos nosotros, ¿sí o no? Sí, ya es normal. No duerme, papi. Pero el día jugamos y vamos, y después uno se va pausando. Sí, supongo que los días se hacen largo. Es que dame aire de la calle. Tienes aire nuevo de la calle. Aire nuevo de la calle que tienes. ¿Cómo ves el espacio? Es muy diferente. Tienes la cabeza despejadita todavía. ¿Lo ves grande o lo ves pequeño? Yo siento que no reacciona. Es como que siento que ahorita mañana cuando me despierto, va a ser como desubicado. ¿Sí me entienden? ¿Cómo vi donde estoy? ¿Verdad que estoy acá? Del p***. Pero del p***. Yo creo que tú, lo que viste o lo que pudiste lograr ver, si tuviste la oportunidad, que me imagino que sí. Yo creo que tú, Wilson, viste en televisión y dices, p***, yo estoy acá dentro. Sí, un sueño, p***. Y uno a veces se mete, digo yo, me imagino que tú, no sé si te pasó. Bueno, cuando yo llegué allá, pues claro, ellos van a decir que yo ya sé cosas, p***, va a ser un reto. El mejor reto es hacer de cuenta que tú, este, ser tú lo que tú eres divino, ¿no? Porque uno se previene. Muchos se pueden venir como, no sé si te gusta usar tanta información. P***, que diga que vio, p***. Diga. No puedo decir ni p***, diga. No. Diga la verdad.